Música Solo viviste bajo el sol En la playa busco amor Debe haber un lugar para mi Gente viene, gente va Con las aguas, luz y sal De repente el calor sobre el mar De pronto un flash La chica del bikini azul De pronto un flash Cambio el color de mar Una y no más Es de ir a mi oportunidad Yo tengo edad Y no puedo fallar Nosotros somos la nueva elegancia norteña Los Elegance Boys De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira en flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi cabeza va a estallar Yo no sé Si estoy bien o estoy mal De pronto un flash La chica del bikini azul De pronto un flash Cambio el color de mar Una y no más Una y no más Es de ir a mi oportunidad Yo tengo edad Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira en flash Y hablamos sin hablar Una y no más Es de ir a mi oportunidad Yo tengo edad Y no puedo fallar Y no puedo fallar